Sonreí cuando me dijiste te amo y lo perdí Pensé que estuve bueno y sano y no lo soy Y aquí estoy, loco por ti Te doy mi pasión, mis fuerzas, mi ternura y son Sin condiciones me inspiras a escribir esta canción de amor Con destino a tu corazón Palabras como una poesía Borraste el temor que sentía Entregaste tu alma sin miedo Anestesiando los dolores de mi vida Y llenaste mi alma de puro amor Desbordando el río de mi corazón Inundando por completo cada rincón de mi interior Y volviste a mi vida el esplendor En tu ternura y tu devoción Cuando rendí el fracaso Cantaste los pedazos de mi corazón Y me salvaste la vida Y llenaste mi alma de puro amor Desbordando el fracaso Desbordando el río de mi corazón Inundando por completo cada rincón de mi interior Y volviste a mi vida el esplendor En tu ternura y tu ternura y tu devoción Cuando rendí el fracaso Cantaste los pedazos de mi corazón Y me salvaste la vida En tu ternura y tu ternura y tu ternura